¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, mis Cricks? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es noche de Free Fire. Y pues bueno, chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito. Mis Cricks, el día de hoy continuamos con sus retos. Y por aquí nos dice una persona. Crick, te reto a que te hagas 100 kills con la MP5 de conejo. ¿O acaso tienes miedo? Criminal de papel. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojito, porque estos retos son los que me gustan, ¿eh? ¿Me están pidiendo a que me haga 100 kills con la MP5 de conejo? Uy, 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 hermano, eso va a estar complicado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sí lo voy a poder lograr porque tengo unos trucos bajo la manga que les voy a mostrar. ¡Pero esperen un momento! Mira nada más qué tenemos por aquí. Ojito, porque al parecer es un correo. Vamos a ver qué contiene esto. ¡Toma, loco! ¿Qué? Ah, ok, pero si son nada más las alas que me envía Garena. A ver qué tenemos por acá, loco. ¡Uy! ¡4000 diamantecitos! ¡Yo no soy rico! Vale, perfecto. Ya que me llegó esto por aquí, aprovecho para decirles que voy a estar regalando unos cuantos pases para ustedes. Pero esta vez lo haré en mi Instagram. Así que probablemente lea tu mensaje si me escribes. Y no olvides seguirme, ¿eh? ¡Ramírez, ya te suscribiste! Así que mis crics, continuamos con el reto. Y ojo porque me están pidiendo 100 kills, pero no me dicen en el modo en que las debo hacer. ¡Eso es verdad! Así que tengo una idea. La única manera donde podemos colocar este reto, chicos, es haciéndolo en entrenamiento. ¡Claro que sí! Así que yo estoy preparado con mis dos armas, hermano. Pero esta vez no va a ser nada fácil. ¿Cómo que no? Ya que me voy a poner un límite de tiempo y es que si no lo logro en 5 minutos... ¡Eliminaré Free Fire! Pero bueno, espero poder lograrlo, chicos. Vamos a practicar un poquito por aquí. ¡Ojo! ¡Uy! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Yo creo que sí voy a poder lograrlo, ¿eh? Ya que estoy pegando bastante rico. ¡Qué rico! ¿Otro más por acá? ¿Otro más? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que sí lo vamos a poder. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Creo que sí lo vamos a poder, chicos. Aunque estas habilidades que tengo no me sirven. Voy a hacer una de transportación para cambiar mis habilidades. Vale, chicos. Ya estoy preparado. Vámonos para allá de una vez porque esto me está dando mucho miedo, ¿eh? Hace mucho que no hago este reto. ¡Uy! Ya me están matando, loco. Espérate. Espérate, loco. A ver, déjame librar de ese primero. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Vale, empezamos un poquito fuerte, ¿eh? Perfecto. ¿Pero qué tal si hacemos algo antes? ¿Para qué o qué? ¿Qué tal si todo el mundo va dejando su like mientras yo me hago estas 100 kills? Ya que este reto está súper, pero súper complicado, chicos. ¿Vale? Por el momento llevo cero. Pero ya voy a agarrarme primera. ¿Dónde estás, hermano? ¡Vamos! Primera kill. Perfecto. Una vez que todo el mundo dejó su like, hermano, yo estoy motivado, ¿eh? Yo estoy motivado para lo que sea. ¡Quiero ventana! Ojito, ahí. Segunda kill con la skin de conejo. Muy bien. Empieza lo chido, chicos. Y voy a intentar sacar el modo turbo, loco. Para poder hacerlo más rápido. ¡Vamos! Siguiente por allá. ¡Vamos! Siguiente por acá. Otro más por ahí. Muy bien. ¡Uy! ¡Se nos dejó ese! ¿Qué? ¡Se muere! ¡Ala! Acabo de encontrar a alguien que no se muere, chicos. Es imposible. ¿Qué? Increíble. A ver, déjame ir a verificarlo. ¡No se mueren algunos! A ver. ¿Viene por acá? ¿También? Perfecto. Llevo un 9 de kill, chicos. Apenas. ¡Uy! Perfecto. Llevo la décima parte. Apenas llevo la décima parte actualmente, chicos. ¿Vale? Vamos a apurarnos, ¿eh? ¡Uf! Eso estuvo en pico, ¿no? Me mataron. Pero aunque saben algo. Seguramente cuando termine de hacer las 100 kills. Voy a salir súper insano con la MP5, chicos. Porque practiqué básicamente por muchas veces. Así que bueno. Vamos a ponernos insano, bro. Desde aquí empieza lo chido. Damas y caballeros. Abrochen su cinturón. ¡Para, ch... ¡Sapara! ¿Qué pasó? ¡Nos van a demandar, per... ¡No podemos usar esa canción! ¿Entonces qué le pongo? ¡Pon cualquier huevada galáctica! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡A la bestia! ¡No saben a quién acabo de encontrar, chicos! No me la puedo creer. Este compa resultó ser hacker. ¡Miren lo que está haciendo! ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! ¡A la bestia, mis cracks! Al parecer este crack tiene que ser baneado, loco, ¿eh? Ahorita mismo lo voy a banear con mi tío. ¡Grosero! ¡Igualado que él! Y vamos a poner por aquí... ¡Trampa! ¡Bim, bam, boom! ¡Bim, bam, boom! ¡Toma! Ahora tenemos una dificultad más, ya que este compa... ...nos va a estar matando a cada momento, seguro. Ojalá que no, ¿eh? Porque se me va a complicar más y me voy a demorar más tiempo, loco. Espero que no. Vamos por la 15 kill. ¡Es hora de pelear! ¡No! ¡No me dan chance! Vale, voy a ver si le puedo llegar a ese ya. Perfecto, ahora sí. Seguramente ustedes están a punto de ver las kills en forma de cámara rápida. ¡Toma! ¡Puro amarillo, loco! Como les decía, unas kills en cámara rápida. ¿Para qué esto no demore tanto? ¡No! ¡Ya me hicieron enojar! Oye, tranquilo, viejo. Perfecto, chicos, ya voy más de la mitad. Recién, loco, muy bien. Yo creo que vamos por buen camino. Y aparte que ya le estoy agarrando... ...la práctica a esta arma, chicos. ¡Máxima potencia! Me falta poco para empatar al primer lugar, chicos, ¿eh? Con 89, yo tengo 86. ¡Qué! ¡Me mataron! ¡Bien! Tengo el primer lugar. ¡Vamos, loco! Tengo que ganar, chicos, ¿eh? ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Vamos, 95! ¡Sí, viene, loco! ¡Se aproxima, chicos! Tengo que hacerme una buena skill. ¡Perdí mi coso, loco! ¡Bien! ¡Lo recuperé! ¡Lo recuperé, chicos! ¡Vamos! ¡97! ¡Gracias por regalarme esa kill! ¡98! Si logro ganar todo el mundo, tiene que dejar su leglock. Si no, lo han dejado aún. ¡Ahí estás! ¡98! ¡Lo mataron! ¡Vamos, 99! ¡Me falta solo uno! ¡Vámonos, loco! ¡Por fin! No lo voy a gustar por aquí un largo tiempo, loco. ¡Por fin lo vamos a lograr! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Y ahí estás! ¡Llegamos! ¿Por qué tenemos otro? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Lo logramos, chicos, lo logramos! ¡Lo logró! ¡Hemos completado las 100 kills! Les espero, como saben, aquí sale más 99, porque no pueden entrar los 100 números, loco. Así que bueno, hemos completado el reto, loco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Qué, mis crees! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.